¿Qué análisis se hace? Todo este conjunto de situaciones que está atravesando hoy el sector agropecuario. Yo diría que lo mínimo que tiene que hacer el sector agropecuario es lo que está haciendo, parar, parar todo lo que se pueda. Es absolutamente inadmisible el nivel de presión impositiva y de persecución que yo diría que todos los gobiernos, ahora no sólo el de Alberto Fernández, Mauricio Macri también hizo lo suyo, bajó retenciones hasta un cierto nivel y después las reimplató con toda la fuerza sobre el final de su mandato. Así que el campo termina siendo el pato de la boda para todos los gobiernos, sea kirchnerismo explícito, peronismo, radicalismo o kirchnerismo de buenos modales como yo califique al macrismo. Así que está muy bien toda la protesta que el agro haga, está muy bien porque esta es una batalla cultural, ideológica de todo tipo. Argentina nunca va a progresar si la emprende contra el agro, contra el petróleo, contra la minería, como la emprende. No puede ser que la mesa esté servida sólo para la industria prebendaria que sustituye importaciones. ¿Por qué justamente te parece que pasa esto de que siempre el campo es el que paga el pato de la boda? ¿Por qué siendo justamente el sector de la economía que mejor funciona, que más efectivo es, que más competitivo es? ¿Por qué no se lo potencia en vez de castigárselo? Bueno, acá yo te diría hay un sistema que ya tiene casi un siglo en la Argentina que ha entronizado a la industria que compite con importaciones como el único sector al cual hay que servirle la mesa. Acá el trono está para ellos nada más, para todo el empresariado prebendario, el que vive de la teta del Estado de manera directa usando los impuestos de la gente, como muchos de los constructores que viven de hacer de obra pública nada más, o aquellos que viven de los favores que el gobierno otorga, como por ejemplo las licencias para importar, para no importarlos, para la importación, o sea, toda la industria que compite con importaciones, la textil, la de papel y cartón, la de acero, la de automóviles, son las industrias protegidas que gozan de los favores de todo el gobierno. Para darle más gasto todavía a estas industrias, como no alcanza parecería ser para los gobiernos cerrarle la economía a la competencia importada, a hacer obra pública, el agro es un instrumento fundamental en ese proceso, que yo no comparto obviamente, pero vos me haces una pregunta descriptiva de por qué pasa esto. Si tu idea es que la mesa esté servida solo para la industria que compite con importaciones, es clave someter al agro a toda la tropelía de maraña regulatoria, retenciones, impuestos. ¿Por qué? Porque cuanto más barato sea el alimento, te estoy describiendo lo que tiene esta gente en la cabeza, no es mi pensar obviamente, pero para que el alimento sea barato y de esa manera para desarrollar a la industria lo mejor posible, porque si el alimento es muy barato, menos esfuerzo para pagar los salarios van a tener que hacer los empresarios que sustituyen importaciones, es clave poner retenciones, restricciones para exportar, todo lo que hemos visto históricamente. Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa a pesar de que el agro es de los sectores más dinámicos que tiene Argentina o el más dinámico? Por esto, porque a los argentinos promedio se les ha quemado la cabeza que para desarrollarse hay que tener una industria que compita fuerte con importaciones y para que esa industria sea más fuerte todavía, el agro tiene que ser sometido a todo lo que se ha sido sometido y es sometido históricamente. Por eso el agro tiene que revelarse frente a eso. Este cambio justamente del agro, revelándose contra eso, ¿por dónde tiene que venir? ¿Desde el propio sector? ¿Tiene que venir desde el resto de la sociedad? Mirá, yo soy partidario de que nosotros somos dueños de nuestro destino. Yo no le puedo echar la culpa de lo que hice mal a terceros, sino que son culpas mías. Y tampoco tengo por qué decir que si me fue bien en algo fue hora de que tuve culo nada más, ¿no? Habrá sido mérito mío. Entonces uno tiene que ponerse como protagonista, por lo tanto el agro tiene que ser protagonista de su lucha para que no haya retenciones, para menos inmobiliario rural, para que deje de ser tratado como si exportara veneno por poco en lugar de alimentos. Así que el agro tiene que ponerse claramente adelante de esto y además también hay que evangelizar. El agro tiene que tener sus evangelistas, que le hagan entender a la gente que en realidad todo lo que le dicen, a veces desde los colegios, desde los formadores de opinión pública, mucho periodismo, es pescado podrido. El agro es clave para el desarrollo de la Argentina y el agro no es el enemigo de nadie acá. José Luis, te saco ahora un poco de la situación del agro en particular. Vimos en los últimos días caída del petróleo, caída de las bolsas, bonos complicados, el riesgo país otra vez que vuelve a subir a máximos históricos. ¿Qué efecto va a tener esto o qué empieza a tener sobre la economía en nuestro país? Mira, en general lo que ha provocado no solo el coronavirus, sino esta suerte de negociación paralela y medio por fuera de la OPEP integrada de Saudita y Rusia, es una huida hacia activos de bajo riesgo. O sea, de pronto el mundo entró en crisis de asumir riesgos. El mundo no quiere activos riesgosos, por lo tanto, imaginate si va a caer la Argentina. Argentina es de los países más riesgosos que hay en el mundo si se la pasa y volteando la deuda. Por eso el riesgo país está brillando los 3.000 puntos. Así que a lo que estamos asistiendo es una huida hacia lo menos riesgoso contra lo riesgoso. Por eso el oro ha subido, por eso los bonos del Tesoro de Estados Unidos han bajado tanto. Y Argentina está pagando un poco esas consecuencias. Así que el escenario para reestructurar la deuda pública se le ha complicado de manera severa a Argentina. Por lo tanto, habrá que seguir con mucho cuidado esto ahora. Porque si Argentina se tienta y defaultea la deuda, lo único que va a hacer es empeorar la situación económica de la gente de trabajo, del empresario, del productor agropecuario, del comerciante, del empleado. Es una preocupación esto porque el gobierno ha apuntado todos los cañones a resolver primero la deuda antes de presentar tal vez un plan macroeconómico consistente. Mirá, ojalá que Alberto Fernández se tiente poco con esto de defaultear la deuda como si lo empuja el cristinismo. Con el gobierno Alberto Fernández hay que tener cuidado. Si fuera por él, él es un socialista europeo, no es Venezuela, él. Pero lo tiene Cristina al lado de Alacán para que sí lo son. Entonces hay que tener muy presente esto para ver en cada pelea que se dé, en cada tema, quién gana. Sería muy importante, por el bien del país, que no ganara la idea de Cristina que seguramente defaultea la deuda. Tenés que irte ya a dar una charla, pero te quiero preguntar por tu futuro. Acabás de venir de una candidatura presidencial, un espacio que se abre para el liberalismo. ¿Qué vas a hacer de cara al futuro? Mirá, lo más probable es que con Luis Rosales, mi compañero de fórmula en la campaña pasada, sigamos trabajando, vamos a seguir en política, por lo pronto vamos a recorrer toda la provincia de Buenos Aires, pensando en las elecciones del año que viene y la ciudad de Buenos Aires. Así que esto para nosotros es un camino que recién empezó, porque el espacio que se abrió fruto del fracaso de Cambiemos, es enorme para las ideas, más que liberales de sentido común. Nosotros lo que le decimos a la gente, mirá, vos querés tener una vida menos miserable que esta, no hace falta que pensé en liberalismo. ¿El liberalismo? Sí, pero lo nuestro es muy concreto. Queremos otro sindicalismo, queremos otra política impositiva y queremos otra inserción de la Argentina en el mundo. Queremos que los sindicalistas defiendan al trabajador realmente y no que sean, que dejen de ser estos delincuentes fascinerosos que tenemos, dueños de empresas, presidentes de clubes, etc. Queremos tener políticos que gasten de manera responsable el poco dinero que le saca la gente con impuestos, habría que bajar los impuestos por los cuales hay que bajar el gasto público. A ver, la presión impositiva hoy es salvaje, nosotros creemos que hay que bajarla de manera dramática, pero por eso hay que bajar mucho el gasto público. Y tenemos que tener otro sindicalismo que realmente esté a favor de los intereses de la clase trabajadora. ¿Cómo puede ser que tengamos un sindicalismo que convive alegremente con 5 millones de trabajadores en negro? Yo no sé cómo se les cae la cara de vergüenza a estos sindicalistas. José Luis, muchísimas gracias. Un placer. ¡Gracias! ¡Gracias!